12. 12 jóvenes fueron asesinados en Salvatierra, Guanajuato. Un grupo armado irrumpió en una posada y los asesinó a quemarropa. Hay 11 heridos y puede haber más muertos en el transcurso de las horas. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dice el máximo representante del país? Esto fue un crimen atroz, dijo López Obrador en la mañanera. Veamos. Pues es un crimen atroz. Estaban en una posada y llegaron a asesinarlos. Eso es lo que se conoce. Esto le corresponde a la Fiscalía del Estado de Guanajuato y a las autoridades locales. Presidente, se requiere más que un abrazo. Se requiere la fuerza del Estado mexicano para parar lo que ustedes dicen que desconocen al crimen organizado, independientemente del móvil. Tienen que reconocer que el crimen, que la droga, los narcotraficantes, les ganan el terreno en seguridad. Y eso fue lo que pasó, independientemente de si hay o no malo en la historia dentro de esa posada. Así es el reporte desde México.